La Fiesta de San Agustín La Fiesta de San Agustín Era un joven artista urbano que luchaba por hacerse un hueco Y a pesar de que en sus comienzos también fue perseguido por su manera de expresarse a través del grafite No dudó en su empeño Fue uno de los primeros invitados para un programa especial que se emitía por entonces en televisión Linares Titulado El Día D Un primer encuentro que llevaría a muchos otros con el paso de los años En los que hemos podido ver avanzar sin prisas pero sin pausas Y con la misma ilusión y la misma fuerza de sus comienzos Este artista Linares es un ejemplo de perseverancia y de tesoro Su manera de enfrentarse con la realidad de su creatividad Sin miedo a exponerse al público Le ha llevado a lo que es hoy Un reconocido artista plástico con una imaginación prodigiosa Y una forma muy especial de comunicar su visión de la realidad a través de su obra Aunque la retórica no es su fuerte Al menos eso es lo que él siempre deja claro cuando es entrevistado En los últimos tiempos hemos podido verle y escucharle en diversos actos y eventos Donde su elocuencia nos ha sorprendido y muy favorablemente Como seguro lo hará esta noche ante todos ustedes El pregonero de la feria de San Agustín 2019 es de Linares Y vive en Linares a pesar de su éxito y de su gran prestigio Ama su ciudad y aunque no necesita presentación Quiero recordar que es, como ya he dicho, un artista plástico, autodidacta Que no se ha conformado con aprender desde un programa educativo artístico Sino que desde muy joven decidió buscar un estilo mediante libros, museos Y otros medios que le han valido para experimentar desde su faceta más creativa Una lucha con la que ha obtenido su fruto recibiendo premios y reconocimientos Por su mérito, entre ellos, la bandera de Andalucía El premio Jaén Joven 2014, originalidad como ejemplo El premio Turismo de Andalucía por historias de luz El galardón Jaén en positivo O el premio nacional fichara de palo por título de comendador de honor En la actualidad, este artista de Linares ya tiene un amplio currículo Reconocido mundialmente por su técnica y que realiza al estral Sin la necesidad de utilizar ni cuadrículas, ni proyectores, ni plantillas Una técnica que ha perfeccionado y evolucionado hasta llegar a su nuevo y original estilo Denominado post-neocudismo Y que le ha valido el prestigio del que hoy goza Sus piezas tanto esculturales como pictóricas Se han exhibido por toda España y más del medio mundo Tanto en museos como en galerías y paredes Realizando obras de grandísimo formato en laterales de edificios de varias plantas Además, ha pintado para firmas como Dockers o Sephora Y para profesionales del TACU como Kat Bondi Actualmente reside en su casa taller de Linares Junto a su esposa, la también artista Karina Y sus tres hijos, Natalia, Bruno y la pequeña El es Miguel Ángel Belichón Pujer Más conocido por todos ustedes como Belin Pregonero de las Ferias de San Agustín 2019 Buenas tardes Amigas, amigos de Linares Y a todos los que nos visitan de fuera Hoy Linares por fin recupera su pregón de feria Y en esta ocasión me ha tocado a mí Me siento privilegiado Y a la vez súper emocionado por compartir mis recuerdos Y anécdotas con todos vosotros En la Real Feria y Fiesta de San Agustín de Linares 2019 Ser pregonero no es nada fácil He tenido que hacer un máster online Y espero hacerlo lo mejor posible Según el máster que he hecho de pregonero A un pregón no han de faltarle los vivas Por eso Que comience el pregón ¡Viva Linares! ¡Viva! Muchas gracias a todos los que están aquí conmigo presentes Y muchas gracias Ausi Y a tu equipo Por hacer esto posible Ha sido un acierto Y lo será siempre Recuperar aquellas cosas Y aquellos símbolos Que nos identifican como Linares La primera pregunta Que me hice Al empezar a escribir el pregón Fue ¿Qué simboliza para mí Y para vosotros Para todos La Feria de Linares? La Feria Es un momento de reencuentro Un lugar para reír Bailar Comer Abrazar a nuestro amigo Y pasarlo bien Simboliza fraternidad y orgullo ¿Quién no ha traído un amigo suyo de Madrid Para presumir de nuestra feria? Y aunque no todos los conozcamos No pasará Pasaremos unos días geniales Bueno Ahora vamos a ponernos Un poquito nostálgicos Mi primer recuerdo de la feria Pues soy yo montado en un carrusel Con mi traje de gitano De Linares Con un nudo aquí en el pecho Con un pantalón bien pegado Mi botica Y mi sombrero cordobés Pues ahí estaba yo Derrochando glamour Y mi padre Y abuelo Y tío Gritándome Para que mirase a la cámara Y yo Pasando el tema Mis padres Nene Miguel Ángel Mira para acá Y yo entre la música Del cochecito De todo Pues yo pasaba Jamás miraba el objetivo Cosas bonitas que pasaban Los preparativos para la feria Empezaban en mi casa Con mi madre Haciendo Los vestidos de gitana De mi prima Lidia Y de mi hermana Chus Cancanes Volantes Hilos Flores que adornaban todo el salón Pero como olvidarme De aquellos fileres y agujas Que a veces Me clavaban en el culo Siempre le hacía Los vestidos iguales A lo mejor era Para aprovechar el patrón Y la tira Ahí estaban ellas Delante de la Fuente de la Paloma Todas guapas Pero los dos minutos Ya en verde en el moño Las tronceras Los pendientes Y una cosa Super típica Me doy los pies Cosas de la feria La Fuente de la Paloma Presentaba mi feria Traía Un enorme pórtigo De luz Y de color Era la bienvenida A los días Que representaban El fin del verano Teníamos que disfrutarlo A tope Como si después de la feria Viniese El fin del mundo Y un inciso Ahora Les toca A mi hijo Que son Ni nada más Ni nada menos Que tres personas Ya tú también Si tú eres la más pequeña La más persona Y cada vez que me hablas De la feria Es como si viniese El apocalipsis Zombie Sacando a los ahorros Sobeando a los abuelos Pensando en el modelito Del primer día de feria Planificando Con quién amigo Van a salir Tal día Y por otro Y una pregunta Típica De Papá ¿Hasta qué no me voy a dejar Este año? Porque este mi amigo No tiene hora Le digo Mojó tu amigo No tiene padre ¿Eh Natalia? Yo mismo Seguro que fui un paliza Con mi padre Con mi familia La primera vez Que salí de feria Sin mi padre En plan niño En plan mayor Para comerme el mundo Fue con mi vecino Ahí en Arrayana Nos metimos En varias casetas La música Las chavalillas Y yo con mi cartera De piel Que me regaló Mi abuelo Contando el dinero A ver si podía Comprar un refresco Y aquellas mañanas De feria Que nos íbamos Al paseo Y hacíamos manualidades Dibujos Hacíamos puñal Con las plastilinas Cómo hacer una cometa Y hablando de cometas No sé cuántas personas De aquí Se han ido por ahí Después de la traca Y cogeron Las varillas Estas de madera Ligera Larga Pues esa la cogí yo Con mi padre Y luego nos íbamos A la casa Y con una bolsa De basura negra De plástico Hacíamos nuestra propia cometa En los carruseles La olla Me flipaba Normal Y me estoy gustando Pero Me dan haches No veas como El tío del micrófono Cómo se pasa Con toda la gente El mítico látigo La barca vikinga Donde me quedaba Sin respiración Cuando estaba en la jaula Mi hija me pregunta Si yo me estás Con ella en la olla Lo intentaré Si tendrán que estarme en la olla Y los coches de choque Cuando te reventaban la boca Con el volante La noria Que sería todo el vinal Desde arriba La casa del terror Pero una atracción Que seguro Que todos conocemos Es el tren de la bruja Y los leñazos O los escobazos Que le metían la cabeza A la bruja Vaya tela Y aquí Pues como decía El máster Que he hecho Online Sobre el pregón Pues Hay que poner un viva Así que ¡Viva la feria De Linares! ¡Viva la feria! ¡Viva la feria! No sé ¿Qué quiero decir? Nadie no la sabe Nadie la acción Sigue La acción Sigue Sigue escuchando Sigue escuchando Todos pensamos igual que tú No te preocupes Que todos pensamos igual que tú Yo soy el primero Yo soy el primero Que quiero que haya empleo Por supuesto que sí Pero este es el pregón De la feria Es diferente Sí Gracias Y también Acordando de las tómbolas De Otro perrito piloto O la muñeca chochona La banda sonora de la feria Los turrones El aroma a sardinas asadas Los camarones Y quién nos ha comido Unos churros con chocolate En las barotes Yo esta noche Seguramente Me como uno Los puestos del paseo A lo largo Donde cada año Buscamos la pulsera O el colgante Para estar morón En la feria Echo de menos Aquellos carteles de feria Pintados a mano Ojalá se recuperase eso Y luego Pues Como muchos sabéis Pues Empecé a pintar graffiti Y la feria Para mí Era un punto estratégico Porque Yo pintaba casetas Y me sacaba un dinerillo Para poder luego salir a la feria En esos tiempos Yo me pegaba unos madrugones Increíbles Recuerdo la caseta De Telecinco Linares La de muchas hermandades De Linares Que se hacían En la estación de Madrid Pero sabéis Que es lo mejor de todo Cuando estaba pintando Allí en las casetas Los graffitis Que podía venir A Golosilandia Comprarme Un Golos de Rito Con Pepsi Magonesa Mi refresco Caminar otra vez Hacia las ferias Y seguir pintando Hubo dos años En que En la caseta De Izquierda Unida Se oí Exhibiciones de graffiti Y conciertos de rap Yo estuve pintando Con los colegas Y luego también Me subí al escenario A recitar algunos versos ¿Recordáis La caseta De la juventud? Yo sí Donde podía ver Un concierto Hacer actividades Encontrarte Con toda la peña Joven de Linares Y bailar Sin parar Siempre les cuento A mi hijo Sobre esa caseta Y me siento Como un viejuno Contando a su andanza Y la verdad Es que has pasado Tiempo Y Linares No es lo mismo Pero yo tampoco Todo Ha evolucionado Tanto Ahora Tenemos móviles Las stories Los memes El caralibro El botellódromo El Hola Yo soy el Texas Increíble Pero hay unas cosas Hay cosas Que no cambian Y no son precisamente Estas cosas Son precisamente Estas cosas Las que hacen Extrañable En mi ciudad Por ejemplo Me encanta Saludar A la gente Por la calle Me encanta A todo Dios Decirle Eh, ¿cómo estás? Y luego me dicen Eh, Benin, tío ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde estás? Digo, yo vivo en Linares Perdona A lo mejor es tú Que no está aquí Yo vivo en Linares Pero tengo que salir a trabajar Y luego vuelvo En mi casa está en Linares Eso es lo que he hecho fuera O sea, eso es lo que he hecho Mucho de menos Cuando estoy fuera de mi tierra Aquí somos cercanos Nos gusta la fiesta Más que un tonto Un lápiz Y hay otra cosa Que esto es un linares Nunca se cansa A muchos Aunque digan que no La feria Se le hace corta La feria de hoy en día Como ese bicho No es la misma Cuando llegaron Chavea Pero mantiene su esencia Y su ambiente Quiero que hoy Nos sintamos Orgullosos de nuestros linares Que nos sintamos Orgullosos de las cosas Positivas Que percibamos los cambios Como una oportunidad Y como un ciclo natural De la vida Hoy nos toca A nosotros Enseñar A nuestros hijos A disfrutar La feria Y valorarla Que dependa de nosotros El ambientazo Que se viva La limpieza Que se demuestre Y el respeto Que se difunda Lo siguiente Es con sinceridad Un mensaje A toda la juventud La que disfruta De la feria Y a la que le gusta Compartir con sus colegas Lárganos de fiesta No pasa nada Si recogemos nuestra basura Si dejamos la zona Donde al día siguiente Vengan otros Que querán disfrutar Dicen Que estamos con la generación Mejor preparada Pues yo también espero Que estemos con la generación Con la conciencia Y que estemos mejor preparada Para tener Pues el alto nivel En el medio ambiente Que seamos un ejemplo a seguir Y otro tema Que no debemos Ni podemos olvidar Es el respeto El respeto Si alguien dice no Es no ¿Ok? Respetemos Y no permit Respetemos Y no permitamos Que alguien Se aproveche De otra persona Bajo ningún concepto Confío en vosotros ¡Viva la juventud De Linares! Ahora Solo queda decir Que estoy Muy feliz De hacer este De pregón Un nuevo comienzo Para esta feria Que sea un año Lleno de dichas Y buen rollo Bailemos Disfrutemos Compartamos Estos días Que son para nosotros Para regalar Alegría Buena energía Y como diré Mi esposa Buena vibra Nosotros estamos Bajo la misma estrella Que la feria de Sevilla Bajo el mismo sol Que la feria de Málaga Así que Nosotros Tenemos que hacer La feria de Linares Muy grande Enseñemos Que sabemos hacerlo Soy afortunado Soy afortunado De estar entre vosotros De poder vivir En mi ciudad Favorita En esta tierra De historia De dolor Y de gloria Viva la feria de Linares Viva 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 Linares Viva Viva Andalucía Viva 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 los bares Y la mejor estafa del mundo Viva Y viva La madre Muchas gracias Y a disfrutar Gracias